Música Estamos de regreso en Evas Urbanas, en nuestro segmento Las Confesiones de Adán. Esta noche nos acompaña el doctor Sergio Ramírez Mercado. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Encantado de verte de nuevo. Ya he estado aquí en otras ocasiones. Así es, cuando nos presentó su liberazo La Fugitiva. La Fugitiva, exactamente. Y ahora conmemorando los 25 años de esta obra tan extraordinaria y que ha sido tan aclamada en el extranjero, ¿cómo es Castigo Divino? Bueno, sí, es una dicha que un libro que uno escribió tenga su propio aniversario y que hayan pasado 25 años desde que yo terminé esta obra, se publicó originalmente y desde entonces ha seguido teniendo público, que eso es lo más importante para un libro, que conserve su público, que pase de una generación a otra, que lo que leyeron los abuelos, ahora lo lean los nietos. Eso es lo que le da vida verdadera a un libro, porque un libro llega a tener una vida propia. Uno lo escribe, se independiza y empieza a correr por el mundo por su propia cuenta. Una obra que, bueno, le tomó a usted 20 años, ¿hacerla? Investigarla. Sí, investigarla, porque se dio la circunstancia de que este caso de envenenamientos colectivos que se dio en la ciudad de León en 1933, yo lo conocí cuando llegué a estudiar Derecho a León, imagínate, en 1959, esa es la prehistoria, ¿no? No, ni tanto. Y bueno, me enamoré del caso, yo tenía cabeza de novelista desde entonces, y como se estudiaba en la clase de Derecho Penal y de Procedimiento Penal, este juicio famoso, pues yo me fui interesando mucho, en León se hablaba en todas partes siempre de este juicio, a pesar de que habían pasado tantos años, había folletos, había bandos todavía a favor de Oliverio Castañeda, bandos en contra, y entonces luego, muchos años después, recibí como regalo una fotocopia del proceso, que se había seguido en todas las actas donde estaban las dictadas. ¿Ya había usted terminado su carrera? Sí, ya de eso estamos hablando de comienzos de los 80, y yo ya tuve una visión completa, eran más de mil folios, más de mil páginas. ¿Usted se dio cuenta de este caso cuando usted estaba estudiando abogacía? Y me encontré, me regalaron el proceso, leí el proceso completo, pues 20 años después. ¿20 años después? Entonces, ahí entonces comencé ya a trabajar profesionalmente en cómo iba a ser este libro, a leer, releer el proceso, marcarlo, la fotocopia, irlo aprendiendo casi de memoria, el estilo de las actas judiciales, después comencé a leer los periódicos de la época, que tenían muchísima información porque fue un caso muy famoso en Nicaragua y en Centroamérica, en los periódicos de Centroamérica también había información, y comencé a estudiar libros de psiquiatría sobre la personalidad de este hombre, hablé con psiquiatras, recuerdo con el doctor Fonseca Paso, que en paz descanse me sirvió de mucha ayuda, y entonces en determinado momento yo ya sabía lo que quería hacer, usar declaraciones judiciales, usar las crónicas periodísticas, usar los dictámenes médicos legales, incluso las autopsias, para poder construir la novela. Una novela que creo que usted nunca imaginó que iba a tener un impacto tan extraordinario, al punto de que, bueno, traducido a otros idiomas, y que un importante director de televisión en Colombia decida agarrar su obra para hacerla en televisión, que es algo bien complejo. Bueno, esas fueron las noticias más bonitas que yo he recibido en mi vida, que me llamaron de Colombia para decirme que estaban interesados en la novela. Yo fui a Bogotá, invitado por RTI a firmar el contrato, y me encontré con la sorpresa de que el guión ya estaba listo. ¡Qué maravilla! Y lo había escrito un gran guionista, Carlos José Reyes, y la iba a dirigir un gran director, que es Jorge Alí Triana, de lo mejor del cine en Colombia. El elenco artístico también era de primera categoría. Había gente sacada del Teatro La Candelaria, el propio director del Teatro La Candelaria, un actor muy respetado, hace el papel del doctor Dervichir en la novela. Eso es extraordinario que él haya pasado a la televisión como actor de teatro. Y entonces nos pusimos de acuerdo muy rápidamente porque ellos obviamente iban a filmar la novela en colombiano. Como los telespectadores pueden ver que desde el sábado se comenzó a pasar en Voz TV en el horario de las 7 de la noche. Los actores usan abrigo, ese es un clima frío. La novela está firmada en Zipaquirá, que es una población cercana a Bogotá, y también en el barrio La Candelaria, que es el barrio colonial más tradicional de Bogotá. ¿Tuvo que ver una como adaptación de cierta forma? Bueno, sumaron los dos escenarios. Si uno conoce bien... Digamos, de León para Colombia. Es claro. Y además el lenguaje, el lenguaje es colombiano, no es nicaragüense. Pero bueno, yo la disfruto mucho, es decir, como una visión a lo que es la novela. Ahora, a la novela nicaragüense desde la perspectiva colombiana. Ahora, la novela, digamos el guionista lo que hizo fue desarmarla y ponerla en sentido cronológico, es decir, que las cosas van sucediendo en el orden que se van dando en el tiempo. Yo no la escribí así. Yo empiezo con una escena en que con el capítulo donde Oliverio Castañeda comienza una noche a envenenar a los perros con un amigo y esa es la primera señal que se tiene, porque a este hombre le gusta usar los venenos y contra los animales. En la novela no, la novela comienza con la llegada de Oliverio Castañeda y su esposa en tren a León. Hay personas que, digamos, cuando leen el libro, después, cuando hacen, por ejemplo, en una película, como que sienten que el público a veces o sale o que le gustó más la película que el libro o el libro que la película. Usted siente que se le hace en esta serie que está como usted, como usted tal vez la visionó, realmente. Hay un viejo chiste de unas cabras que se están comiendo unas películas viejas y entonces una cabra le dice a la otra, ¿qué te parece? Era mejor el libro, dice la otra cabra. Sí, eso a veces pasa. Son dos visiones distintas. Completamente. No, no se puede comparar, porque una película son imágenes, trabajan las imágenes, claro que los diálogos son importantes, pero lo que uno se sienta frente a la pantalla chica o la grande para ver, imágenes, no para leer palabras. Usted novelista, bueno, inducido por su padre, usted quería dedicarse solo a los cuentos. En determinado momento descubrí que también la novela era un buen campo cuando mi padre me dijo, sí, cuando yo le llevé mi libro de cuentos, temeroso, porque él me había mandado a estudiar Derecho al León y yo me aparecía con un libro de cuentos. Y él me dijo, bueno, ahora tenés que escribir una novela. Él veía la novela como un paso superior del cuento. Obviamente son dos géneros distintos, pero me comencé a meter en la novela y claro, en la novela uno lo que recoge son universos muy completos, porque en Castigo Divino, por ejemplo, está toda la sociedad de León de la época. La posición de la Iglesia Católica, los abogados, la gente pobre que respalda Castañeda, los otros sectores de la sociedad que lo adversan. Hay procesiones de desagravio, hay manifestaciones. Es decir, todo lo que puede suceder en una ciudad provinciana frente a un hecho tan brutal como es la muerte de tres personas por envenenamiento en un tiempo muy corto. Y eso saca a todo el mundo a la calle, son los comentarios, la gente solo de eso habla, la ciudad está conmovida por ese hecho como es natural. Ha estado usted, bueno, bastante movido, creativamente hablando y escribiendo. ¿Cuántas horas le dedica usted a la escritura? Bueno, todo el tiempo que puedo, porque yo me siento muy privilegiado de dedicarme solo a escribir, no tengo otra ocupación. Me levanto muy temprano, después de desayuno ya me siento en la computadora, escribo hasta la hora del almuerzo. Yo si tengo algo que me quedó pendiente, lo hago en la tarde, pero en la tarde ya le dedico generalmente a otras cosas. Pero escribo todos los días, cuando estoy aquí, cuando viajo me es más difícil. Pero como ahora tengo un instrumento igual al que tienes en la mano, entonces yo puedo ir a hacer mis notas cuando voy a los aviones. Esto tiene una página de notas muy buena que es el Yellow para poder hacer notas. Y esas notas me aparecen automáticamente en la pantalla de mi computadora. De manera que eso me hace muy feliz. Totalmente, la tecnología. Y usted también, bueno, tiene el blog, tiene su página web, que la vamos a estar poniendo en pantalla. Y también Carátula. Carátula. Acaba de salir el número 53. 53 números de una revista electrónica que nunca se ha impreso en papel. Pero tenemos 25 mil lectores permanentes individuales, es decir, no repetidos. ¡Qué maravilla! Eso sería imposible conseguirlo en Nicaragua con una revista de papel. Imagínate lo que sería meter cada revista en un sobre, rotular los sobres, mandarla a los que te devuelve el correo, lo que eso cuesta. Y aquí el mismo día que la revista sale, está en manos de 25 mil lectores. Y es muy simple, Carátula.net. Usted comenta en una de las entrevistas que le hubiese gustado ser director de cine. ¿En algún momento dado usted, o se ha visionado, o podríamos ver a Sergio Ramírez como director de alguna de sus novelas? Yo creo que eso también me hubiera gustado ser un gran pitcher cuando yo era niño, o center fielder, de las grandes ligas. Yo creo que ya a estas alturas, ese es un oficio muy complicado, el de director de cine. Yo soy director de cine siendo escritor, yo me siento como un gran director de cine que mueve los escenarios, mueve los personajes, cambia las épocas, se va hacia el pasado, vuelve hacia el futuro. Yo creo que es lo que un director de cine hace, y el cine sigue siendo para mí una gran fascinación. Sin embargo, el trabajo del novelista quizás es más complejo que el director de cine, porque el director de cine tiene quien le haga los trajes, tiene quien le construya los escenarios, los pintores, los carpinteros, que hacen las casas de mentiras, las calles de mentiras. Tiene alguien que le escribe el guión, otro que edita la película, mientras que aquí... Yo solito, asumiendo todo, incluso los personajes. Exacto, soy costurero, yo soy el que hago los trajes de mis personajes, diseño los escenarios, les pongo lo que tienen que decir en la boca, pues decido cuándo mueren, decido si sobreviven. En ese sentido uno es todopoderoso dentro de los límites de la novela. Qué maravilla, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad de venir a hablar contigo. Claro que sí, y bueno, un orgullo para nuestro país, que usted esté por todo el mundo también promoviendo a Nicaragua. Y aquí, amigos televidentes, está la portada, creo que es una nueva portada. Esa es la portada de la edición de bolsillo. De la edición de bolsillo, pero bueno. Sí, que es la que circula en Nicaragua porque es la que tiene mejor precio. Sí. Sí. Ah, bueno, usted ya la puede adquirir vía electrónico, vía papel, para que, bueno, usted va a estar en literato uno de estos días. Sí, conversando con Edgar Tijerino. Y vendiéndose sus libros para que la gente tenga oportunidad de que se los autografíe. Claro, con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, aquí le entrego mi libro, que quiero que me lo autografíe para nuestra Eva Urbana. Y bueno, amigos televidentes, hemos concluido el día de hoy con esta valiosa entrevista. Espero que sintonicen todos los sábados a las 7 de la noche, Castigo Divino. Muy buenas noches, doctor. Y a ustedes. Gracias, muy gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.